Que lo quema allí to free, estamos caminando Ando con eco en la mota, quema eso, it will never fade Esto está explícit, estamos quemando los feeling Ya nos montamos en el cv, todo lo hacemos por esos booty Fumando con Thiago Mota, ya son ocho blones de mota En París con una nalgota, metiéndole pila de coca Thiago Mota, asistencia a Cavani, anota Pa' que se note la nota, celebro maniga con mota Fumando con Thiago Mota, ya son ocho blones de mota En París con una nalgota, metiéndole pila de coca Thiago Mota, asistencia a Cavani, anota Pa' que se note la nota, celebro maniga con mota Fumando con Thiago Mota, coronao como Thiago Messi De Argentina hasta Europa, si el in en mi copa estoy crazy Oro, ey, joven, manejo el game del otro lado Oro, ey, joven, todos los niños dorados Fuma Thiago Mota, cuida Thiago Silva, te sube las notas y te di María Las 10 en la espalda, nenene Neymar, acá soy el uno como Kevin Trump Nigga, yo no paro, ya te lo expliqué, el joven más caro me dice Mbappé Estamos de party en París, ey, siempre sorprendo a Libraimovic Sé quién son reales y quiénes no, y lo que diga me entero Nunca fue conmigo ese perdedor, por eso me adueñé del juego Todo es la culpa de este flow, que me hizo ser el primero No tengo etiqueta ni género, ritmo en que me monto genero Sé quién son reales y quiénes no, y lo que diga me entero Nunca fue conmigo ese perdedor, por eso me adueñé del juego Todo es la culpa de este flow, que me hizo ser el primero No tengo etiqueta ni género, ritmo en que me monto genero Fumando con Tiago Mota Ya son ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro maniga con Mota Fumando con Tiago Mota Ya son ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro maniga con Mota Ando con un maletín El cabello a un min Par de molly y un vaso de link Te puyo como un colpepin Pásame el afo Para armar el motín Si te quedas cicatrices Tengo un botiquín Tu puta navegaba en el Marlin No tenía fin Cinco más que ustedes En San Valentín Me quité los moños Que ahora estoy clean Ni el rayo McQueen Me gana a mí Fumando con Tiago Mota Ya son ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro maniga con Mota Ya son ocho blones de mota En París con una nalgota Metiéndole pilas de coca Tiago Mota Asistencia a Cavani a Nota Pa' que se note la nota Celebro maniga con Mota Living large in Venus